Y lo que nos importa es, vamos a utilizar el obelisco con Empowering Blasphemy. Este obelisco, acuérdense que es de nuestra amiga la mística, lo vamos a dejar aquí. También vamos a utilizar un aura, y vamos a utilizar este Shard Empowering Aura. Esta aura va a hacer que todos los personajes que estén adentro del aura van a tener un poder extra. Después vamos a poner unas arenas con Sandstorm Warrior. Todo esto, si se fijan, lo estoy colocando abajo, de donde están todos los carritos de Miner. Y ahí viene el tenis, miren. Ustedes se van a esconder aquí abajo, y todas las piedras que caigan, pues no van a hacerles nada de daño. Y por lo general a veces se queda atorado aquí tratando de pelear con ustedes. Van a morir así un par de veces, pero rápidamente lo vamos a bajar. Miren qué rápido le bajamos la vida. Somos tres personas, y estamos peleando con él. Observen cómo lo quemamos de toda velocidad. Y de esta manera ustedes van a poder formar este mapa, ya que usando estas defensas que les dije con sus Shards, van a ser muy poderosos de sus personajes.